Voy a hundirme en el pozo del mundo, un pozo profundo y piso firme bailando Dando un impulso, un ritmo intenso, encías transmitiendo... Hola, yo soy Juan de Encías Sangrantes, toco el bajo y canto Estamos tocando el 23 y 24 de junio en el Teatro Sala Ópera en 58, 10 y 11 Las anticipadas están en Jason y Caunas en Berizo Nada, estamos presentándonos después de 3 años de no haber tocado y parado un poco Después de haber arrancado en el 99, después de 15 años de tocar y tocar Paramos un poquito y ahora como que volvemos con un nuevo despertar Y con ganas de cerrar ese ciclo que tal vez no había quedado bien cerrado para nosotros No, elegimos el despertar en las tortugas porque encontramos ahí en las tortugas Un animal tranqui, lento, que se toma su tiempo Y bueno, nosotros este invernar que pasamos, nosotros adentro nuestro Encia de alguna manera siguió, así que es como un retomar y encontrar ahí en las tortugas esa fuerza lenta La banda en realidad tuvo entre 5 y 7 integrantes estables durante todo el tiempo que existió Pero para este show metimos como un poquito más Entonces estamos ahora, somos 9 y después van entrando y saliendo músicos Por eso vamos a hacer 12 o 13 en escena ahora Bueno, invito a toda la gente que escuche, que vea Encia Sangrante es una banda de Berizo Que tiene 18 años y que se presenta en el teatro 23 y 24 de junio, ahora este fin de semana Te invito a salir Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!